Bienvenidos, aquí está el Tepro con un video más para el canal Amigos, hoy les voy a enseñar a cómo pasar la cueva de veneno Ya les enseñé cómo pasar la otra cueva En los videos anteriores está cómo la podemos pasar El camino perfectamente explicado Así que ahora les voy a enseñar cómo pasar la cueva de veneno Para la cueva de veneno necesitamos un araneo Como ya saben, con los araneos no nos persiguen los bichos No nos quieren matar ni nada Necesitamos una máscara de gas Y una antorcha, nada más También podemos comprar en la tienda de ARC Podemos comprar eso, miren Se llama... ¿Qué está? Se llama piel gruesa, vale 20 de ámbar Y no necesitaría la máscara Bueno, yo voy a comprar la piel para que ustedes puedan ver mejor Y no se vea esto lo de alrededor que tengo Yo voy a comprarla Pero ustedes si tienen máscara, con la máscara es más que suficiente Así que, vamos Bueno amigos, ya la compré En el lado derecho arriba En la esquina Está el tiempo que dura y el tiempo que se va a acabar Aquí es la entrada, amigos de la cueva Necesitamos que cargue primero Bueno, aquí empezamos nuestra aventura Aquí va a haber una bajadita, amigos, miren Una bajadita Esto verde hay que seguir siempre, eh Vamos a ir despacio para que ustedes aprendan el camino también Miren, por si no se lo saben o no se... Miren, estos bichos no nos atacan Aunque nosotros les pedimos Pero necesitamos estar en el araneo Si nosotros nos bajamos Nos van a atacar todos, miren Esta cueva aquí tiene muchísimo, muchísimo bicho Aquí vamos a seguir el camino Vamos a seguir... Vamos a seguir todo derecho Todo derechito Y aquí vamos a salir aquí en este como lago, amigos En este laguito Para allá no se vayan Nosotros vamos a seguir todo derecho por aquí Pegado al borde este, miren Aquí llegamos a este camino Nosotros seguimos esto verde, miren Esto verde Aquí vamos a llegar a estos hígados Son como hígados estos, ¿no? Estos como rojos Vamos a llegar Hay que ubicar esto, eh Vamos a seguir todo derecho Todo derecho Aquí de nuestro lado derecho Hay un huequito, miren Hay un huequito No se vayan aquí más derecho Aquí hay un huequito Aquí nos vamos a meter en este huequito Hacia la derecha Vamos a pasar esto Vamos a pasar por acá Y aquí vamos a llegar en estos rojos, miren Estos son como hígados más, acá más Más buenos, ¿no? Estos están menos podridos Ok Vamos a seguir derecho Pegado a la pared siempre, amigos Pegado a la pared, aquí, miren Aquí, llegando acá Hay que ubicar el siguiente hígado ese Aquí va a haber una bajadita Hacia la izquierda Aquí vamos a bajar nosotros Vamos a cruzar este pedazo del lago Y vamos a llegar aquí, miren Llegamos aquí Aquí hay una casa de experiencia Luego, luego La agarren ustedes Yo ya la agarren Aquí nosotros vamos a pasar Si les estorben los vinos Péguenles ustedes De todos modos no les hacen nada, miren Nomás Eso sí, no se vayan a bajar Por nada del mundo Miren, nosotros los Vamos a bajar, gente Nosotros seguimos esto Esta cuevita, esta cuevita Y aquí va a estar el artefacto Más acá adelante, miren Aquí está el artefacto Ahora sí nos podemos bajar Agarrar el artefacto Listo Tenemos el artefacto No se les olvide Activar el El reto Para que les den el premio Que dan Bueno, aquí vamos a seguir Vamos a salir de esta cuevita De regreso Y les voy a enseñar Les voy a enseñar Bueno, aquí ya vamos saliendo Ya no nos vamos a ir derecho Viene haciendo el mismo camino Vamos a ir aquí a la derecha Pegado a la pared A la pared Uf, se la vio Pegado a la pared, aquí, miren Pegado a la pared Pegado a la pared Pegadito a la pared Y aquí llegamos al mismo lugar Miren, como les digo, miren Es el mismo La misma subida Nosotros vamos a regresar, ¿no? Si se pierden Traten de no perder Estos como hígados rojos Más fuertes Aquí Va a estar a la izquierda La salida, miren Aquí hay un hoyo A la salida Aquí a la izquierda Vamos a irnos derecho Ahora sí Pegado a la pared Pegado a la pared A la izquierda, ¿eh? Aquí vamos a llegar otra vez A los hígado Pero ya vamos de regreso Pegado a la pared Mano izquierda Mano izquierda Mano izquierda Y si les estorban Ya saben, péguenles Pero no se bajen No se bajen Ahí está Aquí vamos a hacer Una curvita a la derecha Pero siempre pegado a la pared Izquierda, ¿eh? Izquierda Perdón si les repito a esta gente Pero para que no se pierdan Pues hay personas nuevas Que por ahí se pierdan Pero los que ya saben Pues adelante en el video Bueno, nosotros vamos aquí Mano izquierda Mano izquierda Y aquí ya vamos llegando A la salida, miren Aquí va a ser la curvita Para arriba ¿Lo vieron? Es fácil esta cueva también Mano izquierda Y salimos de la cueva, amigos ¿Vieron cómo salimos? No sé por qué está Como un cuidado este Vamos a aventarlo Al precipicio Al precipicio Salíndete Salíndete al precipicio Uf, lo matamos Lo matamos Bueno Nosotros salimos con el artefacto, amigos Hemos salido de esta cueva Vivos y sanos Sin batallas ni nada ¿Ok? Y bueno, amigos Espero que les haya gustado este video Que hayan aprendido el camino No sé si me expliqué bien o no Pero Ahí está el video Enseñándoles A cómo pasar la cueva Y sin que nos ataquen Fácil y sencillo Ya solo queda Ir A entrenar el artefacto Y bueno, amigos Hasta la próxima Adiós